Música Acostad, seguro ¿Qué se dibujó? ¿Qué se dibujó? ¿Qué se dibujó? Luminosidad ¿Ojotes? ¿Han? ¿Han? ¿Aquí va?, ¿no? Joven com amb les corxes, amb el braver, ¿no? ¿Aquí va? ¿Que hay gente para saber esto? ¡Vale, que lindo! Está cerronado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya podemos entrar. No pido temperatura. Hola. Hello. ¿Nos vemos acá? No, 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 no. ¿Qué es el fondo? Sí, 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 sí. Hola. ¡Suskin! ¡Suscríbete! ¡Mirem! ¡Más la falta de pistas! ¡Suscríbete! Sobre mucho gusto de caldeo A ver, vean cómo haces, cómo pasas. Has de pegar un botellón y a un botellón. Cort. 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 ¿Puedo decir algo? 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 Aquí, por el café y el otro. Aquel té un be. Están espalhados. Aquel té un be. Ya, ya que tengo un bien. Está muy bien porque aquí es la familia. No, 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 no. ¿No hay miembros? ¿Qué es eso, hombre? Chau, chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Mustafa! ¡Debo estar forrata que es Mustafa! para el tío super guay que te ríe al jeper no te la de que te ríe al jeper tu que chile es el yo la de ah no tú tú más no 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 no